Representantes del programa Mujeres Ahorradoras en Acción de 23 municipios de Cundinamarca participaron en una muestra de sus emprendimientos productivos, a la cual asistió Gabriel Vallejo, director del Departamento para la Prosperidad Social. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Soy Gabriel Vallejo, director de Cundinamarca. Hola a mí, yo encantado. ¿Qué ha hecho? Cuénteme, ¿qué tiene aquí? Ya veo. Cuénteme, ¿qué tiene? Pues acá tenemos diferentes muestras de los productos artesanales que fabricamos, superempresales, mujeres abogadoras de las partidas. Luego de su recorrido, el director del DPS entregó a algunas participantes un diploma como símbolo de la culminación de un proceso de casi un año de formación en diversos temas sobre equidad de género y ahorro. Estas mujeres hasta hace unos años solo estaban dedicadas a actividades del hogar, hoy vemos pequeñas microempresas. Estas mujeres son el ejemplo de la sociedad, de que el límite está en el sueño que uno tenga en la mente. Es una mujer emprendedora, echada para adelante y porque he podido, debido a lo que nos han enseñado, poder tener nuestro sabor, poder aullar más para la empresa y poder ayudar más para nuestros hogares. Hubo un excelente programa, nos ha ayudado mucho a las mujeres a salir adelante, hemos perdido los miedos que tenemos a ser empresarias y muchas mujeres de aquí en adelante vamos a tener nuestro propio negocio gracias al programa. Más de 6.000 mujeres ahorradoras en Cundinamarca culminaron su primera fase con el programa, dejando en sus cuentas de ahorro cerca de 1.300 millones de pesos. Diego Luis Martínez, País Posible.